Los egresados de la promoción 2017 del Instituto de Enseñanza Privada Yapeyú están en estas imágenes. Gracias a ustedes por acompañarnos todo el año justamente, que en lo académico se hizo foco en el 200 aniversario del Cruce de los Andes del General San Martín y tomando los valores del General se trabajó en todos los niveles, desde el jardín hasta la secundaria, sin desatender, por supuesto, todo lo que es fuerte en el Yapeyú, pero haciendo foco en el General San Martín, como les decía, se trató de que los alumnos se hagan carne, qué y cómo lograr un objetivo cuando eso es trazado a sangre y fuego, digamos. Cómo él se propuso la libertad de América con una gran cantidad de obstáculos y sin importarles esos obstáculos mismos. Entonces, eso se trata de que nuestros alumnos sea aquilatado como una experiencia de vida para lograr desarrollos en la suya. ¿Ustedes cómo lo trasladaron a la construcción de este nuevo edificio, esos valores? Bueno, justamente en la perseverancia del trabajo diario, de la reinversión, de la confianza, porque el edificio de San Juan es por todos conocido, que es un edificio diseñado y construido para la actividad de enseñar y aprender. No tanto así este edificio de Maipú, que la gente que conocía el predio sabe que había cinco aulas y una cocina para los niños de jardín y de primaria, que si bien tienen clases en el edificio de San Juan, vienen aquí todas las semanas. O sea, la actividad aúlica da clases en San Juan, pero aquí los lunes viene primer grado, los martes viene segundo, los miércoles terceros y los jardines, jueves y viernes, según sea la edad. Entonces, se decidió renovar esas aulas y después terminamos demoliéndolas íntegramente al concretar este proyecto, que tiene un doble propósito, o sea, es un salto de calidad para el Colegio Yapeyú, pero también, como una empresa aparte, va a quedar al servicio de la comunidad. Tanto este salón, que en modalidad de conferencia, alberga entre 1.100 y 1.200 personas, dependiendo de cómo se dispongan los pasillos, con salones conexos para eventos o conferencias importantes, con salones menores para debate, o en modalidad de banquete para 700 o 750 personas, también dependiendo de cómo se configuren las mesas. Y hoy despidiendo una nueva camada de egresados, la 2017. Sí, así es, nuestra promoción número, no sé, 20 y largo, pero estamos orgullosos de tener más de 1.200 egresados, que son ya hombres y mujeres útiles a nuestra comunidad, en la órbita en que hayan decidido desempeñar su vida. Y con muchísimos nietos, o sea, muchísimos de esos egresados, ya son papás y mamás de jardín y de primaria, y creo que tenemos un caso que ya la hija de una de las egresadas ya egresó al secundario también. O sea, hemos hecho mucho camino hasta ahora. Gracias por invitarnos y felicitaciones por todos estos logros. Buen año. Y a ustedes por acompañarnos siempre. ¡Gracias!